hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de por qué el futuro yuki sunoda está muy complicado de cara a la próxima temporada vamos a detallar qué hay detrás de esto antes te invito a que te suscribas al canal que sin dudas ayudas mucho que sigamos creciendo y ya me meto de lleno con el tema recordemos que esta temporada ha sido prácticamente un baile de sillas de asientos dentro del equipo alfa tauri inició con sunoda de bris después fue un sunoda richardo hoy en día es un sunoda liam blossom y para la próxima temporada puede dejar de estar ese nombre de sunoda vamos a analizar esto porque bueno porque según lo que reporta el periodista nate saunders que es periodista de esp en fórmula 1 dice que es muy probable que para la próxima temporada daniel richardo se quede en alfa tauri para 2024 recordemos que el australiano reemplazó a de bris en el gran premio hungría después llegó a sunboard y lo que pasó no con esa lesión en la mano tras el impacto que lo operaron y que se espera que retorne más tarde en la temporada bueno eso por ello complicó un poquito su regreso y abrió la puerta a la situación actual que es que liam blossom está realmente funcionando muy bien hizo un muy buen debut en el gran premio de los países bajos como le detallamos en una situación muy compleja con poco tiempo después en monza hizo un gran gran papel quedó ahí en la undécima posición en la clasificación quedó muy cerca su compañero del equipo la verdad que un muy buen trabajo del piloto neozelandés y se habla de un futuro de que él continúe dentro de la estructura bueno potencialmente esto estaría condicionando el futuro yuki sunoda porque esa butaca a la cual diría liam blossom no es la de daniel rechardo sino que es la butaca de el piloto japonés y el director general de alfa tauri peter bayern habló sobre esto y elogió a liam blossom dijo que ha sido increíble sinceramente lo que hizo es muy muy bueno que tiene un gran respeto por él y por los logros que ha logrado desde que ingresó a la fórmula 1 lo de sunboard fue probablemente el peor bautismo posible que puedes tener y sin dudas lo hizo muy bien con una pista compleja que cambió varias veces de situación y sin duda fue todo muy bueno lo que hizo ya lo lo habíamos analizado no de también la situación de como lo de los son podía afectar a richardo porque porque si los son sigue manteniendo este nivel como lo bajas a los son de alfa tauri estarías cortando una buen debut y una buena proyección de cara a la próxima temporada si lo querés tener entonces eso le puede jugar un poquito en contra bastante ante una situación compleja el tema de yuki sunoda a ver yuki sunoda ya está en su prácticamente tercera temporada dentro de alfa tauri recordemos que en 2021 debutó lo de pierre gas y donde lo pasó por encima la temporada basada pierre gas y también lo superó y esta temporada daba buenos indicios al inicio es el único que ha sumado obviamente puntitos con el equipo alfa tauri pero nunca subimos realmente también donde estaba ese monoplaza porque nick de bris nunca estuvo a la altura richardo sólo estuvo en dos carreras prácticamente liam los son lo terminó venciendo en zambor no a pesar de que terminó por detrás justo por detrás pero esa pernición le favoreció a liam los son terminar por delante de él en clasificación terminó muy cerquita y no tuvimos la referencia de qué es lo que pasó en monza pero obviamente si no pensás a yuki sunoda para subirlo en un futuro al equipo red bull sabemos que está ahí en gran parte por el apoyo de onda onda va a dejar de estar con el equipo red bull de cara a 2026 y se va a asociar con aston martin bueno porque no sería una posibilidad de que yuki sunoda recaiga en otro equipo justamente en un equipo motorizado por onda así que bueno está todo muy complejo pero por lo que están reportando hay muchas posibilidades de que liam los son y daniel richardo sean los futuros pilotos del equipo al factorio en la próxima temporada y ahí sí ya estarías teniendo una dupla que si va a atallar prácticamente mano a mano por lo que pasa en 2025 no que recordemos que checo tiene contrato hasta finales de 2024 y ya se hablará la próxima temporada obviamente de el tema de qué es lo que pueda pasar pero por ahora todo apunta a que yuki sunoda parece estar complicado para seguir en alfa tauri y prácticamente para seguir dentro del programa de red bull me voy a hablar un poquito del equipo hash ya que hash realmente estuvo muy complicado dijeron que ni siquiera valió la pena el viaje al gran premio de italia que fue la peor carrera del año por lo que dijo que magnusen y no han traído prácticamente mejoras en estas últimas carreras incluso el elenón que utilizaron en el gran premio de italia no tenía todavía los flaps para pistas de alta velocidad por lo que tuvieron que usar un alerón más viejo y esto obviamente terminó modificando el tema de la carga dinámica hacer un monoplasa más inestable y que como resultado dio que el auto degrade de más los neumáticos fueron los que fueron prácticamente a dos paradas ya desde antes que arranque la carrera tenían pensado eso y hablando de lo que se viene dentro del equipo norteamericano que han tenido como dijimos en la temporada muy complicada hasta ahora están cambiando radicalmente el concepto del monoplasa con cada actualización el equipo pareciera más lento pero internamente los estadounidenses hicieron cambiar completamente el concepto del auto para 2024 el actual rb 19 de red bull racing es el modelo que has quiere construir has se centró en esta parte de la temporada en la que prácticamente no han traído mejoras en desarrollar toda la parte inferior del monoplasa especialmente en el suelo quieren tener un gran parecido en la parte inferior del rb 19 sin duda los ingenieros de has observaron mucho esas imágenes que aparecieron en el gran premio de mónaco tras el impacto de checo pérez que levantaron el monoplasa y tratar de copiar todo eso porque se enfocan principalmente en el suelo porque el suelo es la parte del monoplasa que mayor carga aerodinámica generan quiere decir que copiando el suelo vas a tener un rb 19 no obviamente el fórmula 1 trabaja en conjunto pero están sentando las bases para la temporada que viene y era un concepto más hacia red bull y están decantando todos hacia ese concepto de red bull como ya lo dijo ferrari en su momento que también va a abandonar este concepto así que prácticamente el concepto que tenían que compartían similitudes entre has y ferrari va a estar extinguido para la próxima temporada bueno el equipo estadounidense va a introducir algunas actualizaciones en el gran premio de austin y ahí es donde se espera que vayamos viendo esos cambios porque porque se van a centrar justamente en esa parte inferior del monoplasa sería prácticamente una especificación b del bf 23 y que estos ya estarían siendo modificaciones centrados en 2024 para obtener datos e ir trabajando obviamente en la base para la próxima temporada pero está pasando lo que dijimos justamente con el tema del reglamento que es lo que iba a pasar que a medida que avanza el reglamento todos iban a ir convergiendo hacia un concepto ese concepto es el de red bull maglaren es el que tiene actualmente el concepto más similar pero para la próxima temporada seguro vamos a ver mucho más parecido entre los monoplazas cierro por acá con este tema y me habla por último del equipo maglaren ya que andrea estela confirmó que llegan las últimas actualizaciones esta temporada para el equipo de walking además no estaba contento por lo que pasó en el gran premio de italia ese contacto que hubo entre sus pilotos que realmente molestó bastante al director del equipo maglaren que podría haber terminado con los dos pilotos afuera ese contacto cuando salieron del pit entre piastri y norris ya lo hablé en su momento que me se daba la atención el tema de que por segunda carrera le hacen un undercut con norris a piastri que no tenía sentido pero hablando de lo que se viene justamente para el equipo maglaren son buenas perspectivas recordemos que el maglaren el mcl 60 ha presentado una ola de mejoras ante la vacación de verano que le dieron un salto tremendo pero sigue con debilidad de las rectas y esa curva lenta también que era por ahí la parte más débil del maglaren que bueno se vio obviamente reflejado en monza bueno maglaren tiene unas bajo la manga y los ingenieros están iniciando como dijimos esta última etapa de evolución de el año que debería incluir una nueva carrocería y nuevas cajas laterales o sea que prácticamente estarían modificando grandes partes de el mono plaza sobre todo la parte aerodinámica enfocándose más que nada en la parte de curvas lentas y que creen que en singapur le va a dar un saltito adelante que fue lo que dijo estela que si quisieran luchar por la victoria necesitarían al menos un paso tan grande como el que dieron a principio de temporada no en esa gran evolución que colocaron en austria pero la cifra de mejora no reflejan eso esperan poder ganar algunas décimas y que eso le permita luchar por podios en lo que queda de esta temporada como ya lo dijimos es la última evolución que va a presentar el equipo maglaren y ya se van a centrar 100% en el mono plaza de 2024 el cual se está desarrollando por completo en el nuevo túnel de viento del equipo maglaren ese túnel de viento que construyeron su sede en walking y ya dejan de utilizar o ya dejaron prácticamente utilizar el túnel de viento de toyota y por lo cual esto por lo que confirma andrea estela le ha dado ventajas logísticas obviamente ya que no tienen que moverse tanto para probar cada cosa en el túnel de viento y además le permite a los ingenieros ahorrar tiempo como ya lo dijimos y también mucho dinero para el equipo maglaren se espera que para la próxima temporada puedan arrancar ya bien desde el inicio de la temporada y no como lo hicieron esta temporada que tuvieron que esperar un par de carreras para tener el mono plaza con el que realmente querían arrancar esta temporada veremos ya cómo continúa pero quieren cerrar de la mejor manera el equipo maglaren cierro para con este vídeo dejame en los comentarios qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores para el planet adiós